Si no hubiera sido por ella, mi papá no se hubiera podido retirar. Realmente ese libro te cambia la vida. Tengo la primera edición, ya el libro está todo amarillo. Gracias a él estoy muy feliz, tengo mi dinero ahorrado, invertido, tengo tres propiedades. Explicando con gentileza la mejor forma de curar mi enfermedad, llamada relajante financiero. Nunca debes de subestimar a alguien que tiene una meta. Tenemos mayores capacidades de las que creemos. Ella fue Sofía Macías, autora del Pequeño Cerdo Capitalista. Mi primer trabajo fue en una revista de seguros que se llama El Asegurador. Y la primera conferencia que me mandaron a cubrir fue las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población. O sea, vos te eso seguro. Yo creo que me mandaron porque era la novata. El caso es que llegué y entonces ellos empezaron a contar, esto era por ahí de 2006, cómo México tenía una ventana de oportunidad de crecimiento increíble de ese momento al 2035, que ahorita ya no falta tanto, en el que iba a tener la población económicamente activa más alta de su historia, el famoso bono demográfico, que le podía permitir, bien usado, pues crecer, porque era gente que podía emprender, podía realmente proponer nuevas cosas, inconformarse, innovar, pero que esta ventana de oportunidad se iba a cerrar. Y para el 2050, digamos que entre el 2035 y el 2050, íbamos a empezar un proceso muy acelerado de envejecimiento como población y pues que realmente para el 2050 se iba a duplicar la población de adultos mayores. En vez de ser 7%, iban a subir al 14%. Y el tema de esto es que yo empecé a echar números y dije, pues para el 2050 yo voy a tener 60 y varios, ¿no? Entonces todos mis amigos están endeudados, todos mis amigos o los que sí ahorran lo tienen abajo del colchón, nadie sabe en qué afore está, nadie está pensando en que en algún momento nos vamos a retirar. Entonces ahí me empezó a interesar y a preocupar mucho más hablar de estos temas y realmente empaparme de, empapar a las otras personas de esto. Y fue cuando se me ocurrió la idea del blog del pequeño cerdo capitalista. O sea, a lo mejor nadie iba a leer el periódico económico en el que yo estaba o probablemente la gente de mi edad le cambiaba las noticias cuando salían la parte económica o financiera. Pero a lo mejor sí estaban leyendo blogs, que eso era el medio en ese momento, ¿no? No existía. Me llamo Jesús Reyes, soy ingeniero en sistemas, pero hoy trabajo como mercadólogo. Tengo 36 años ya y era blogger, solía ser blogger. Yo abrí mi blog como en 2007 más o menos, 2006, 2007. Y ya, o sea, la dinámica era subías cosas. En mi caso eran cosas chistosas, reseñas, qué sé yo. La gente llegaba y te comentaba y tú encontrabas un blog a través del cual encontrabas otro blog y otro blog y otro blog. Entonces fue por azar que llegué al blog del pequeño cerdo capitalista. A través del blog de Tamara de Anda, la queta que se hacía llamar o se hace llamar todavía. Empecé a bloguear en 2004 por influencia de un amigo que se llama Luis Ricardo e inmediatamente caí redondita con la plataforma de los blogs porque era la primera vez, según yo, que existía una herramienta que te permitía generar contenido y publicarlo en internet que fuera amigable para cualquier tipo de usuario no familiarizado con las computadoras y con los fierros y con la programación. Era muy fácil de usar y fue el gran antecedente de lo que ahora conocemos como las redes sociales porque toda esta necesidad y esta compulsión que ahora es completamente cotidiana de publicar nuestra vida en Facebook, en Twitter, en Instagram. Los blogs nos lo permitían de una forma bastante rudimentaria sobre todo con texto. Pero ahí estaba. Llegabas a tu casa después de un día de trabajo porque no había celulares y decías, voy a escribir lo que me pasó. Porque aparte tú te ponías a escribir tus posts y le echabas un poquito de ganas. O sea, tratabas de que fuera por lo menos chistoso, informativo, qué sé yo. Entonces, cuando veías que alguien te comentaba que realmente los blogs tenían poquitos comentarios, salvo ciertos blogstars del momento. Pero si alguien tenía 10 comentarios, realmente era mucho. Porque sí, era un networking bastante pequeño, por llamarlo de algún modo. Y lo compartías con la gente, con quien quisiera leerlo. Pero ya empezaban a generarse redes de blogueros. Blogueros que tenían estilos en común. Nos empezábamos a leer y empezábamos a formar redes de amistad. Y era algo muy, muy chido que no se había visto. Fue un momento único en la humanidad. También pasaba que internet era muy, muy, muy chiquito. No había tanta gente y la gente que destacaba o que encontrabas porque tenía estilos o temáticas parecidas a las tuyas eran muy pocas. Como música, cine, tecnología o finanzas personales. Había de todo un poco. La mayoría eran relacionados, creo, con cultura pop. O sea, cine, algo de música, libros, ciencia ficción. Soy un fan de la ciencia ficción. Entonces, la mayoría eran de chistines, de cosas así súper informales. Esa era como la gran mayoría. Era muy curioso porque se generaba una especie de networking que en algún punto llevabas a la vida real. O sea, yo conozco a varias personas porque en un momento me metí a leer su blog. Entonces, era curioso. No era tan hater como es YouTube o como es Twitter ahora. Realmente era bastante padre porque sí había una interacción como más real. Tanto Sofía Macías como yo nos comentábamos mutuamente en nuestros blogs. No sé quién descubrió a quién primero, pero bueno. Fue la primera probadita de relacionarte de forma horizontal con toda la gente. Eso fue maravilloso. La democratización de los medios y de la información y que cualquiera pudiera publicar lo que se le diera la gana y convertirse en una voz con menor o mayor relevancia. Era muy bello. Era muy bello y también era el auge en 2004 a mediados de los 2000s de los blogs personales, pero también empezaban a surgir los blogs temáticos que al final fueron los que sobrevivieron. Fue interesante porque la idea del libro existía en el blog gracias a las dudas de las personas. Entonces yo tenía muy claro que quería hacer un libro que de alguna manera le diera una ruta a cualquier persona normal para saber cómo manejar su dinero y que fueran mucho más sencillas sus metas. Y realmente una de las cosas que me llamó la atención es que en el blog del Pequeño Cero Capitalista encontraras cosas realmente útiles, ¿no? Una amiga dándote consejos financieros en un lenguaje completamente de la calle, o sea, en un lenguaje que cualquiera podía entender, no importa si es un ingeniero o es una ama de casa o es alguien de finanzas, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos aquí en el cumpleaños de Lisa, de una amiga, y que estábamos hablando de ahorrar, de viajes, de todas estas cosas, y tú de repente empezaste a hablar que invertías en la bolsa. Me acuerdo todavía la sensación de qué rara niña, o sea, ¿cómo invierto en la bolsa si tiene 20, 21 años? O sea, como que es un tema que alguien lo tiene muy alejado en la cabeza, o sea, piensas invertir en bolsa, claro, cuando sea millonario invierto en la bolsa. No sabes que desde los 20 años con poco capital, con tus ahorros, o con el regalo de Navidad puedes invertir, ¿no? Entonces me pareció muy particular de ti y me acuerdo que en ese momento te dije, ¡ah, entonces eres una pequeña capitalista! Y ya tú dijiste, ¡sí! O sea, nunca supimos, en ese momento no sabíamos que eso se iba a convertir en un libro o en la marca de tu blog, ni nada. Ya tenías, creo que en ese momento ya tenías claro que querías hacer, emprender algo sobre finanzas personales y educación financiera, pero no tenías aún claro que ibas a hacer un blog, ahí estabas inspirada también por otros blogueros del momento que tenían repercusión, entonces decías, bueno, yo tal vez hago el mío propio sobre finanzas personales y para que gente como yo, que no sabe que se puede invertir en la bolsa y que puedes, porque así se llama el libro, ¿no? Finanzas para hippies, yuppies y bohemios. Entonces era claro, o sea, nosotros éramos esos hippies, yuppies y bohemios en ese momento. Periodistas. Periodistas que no estaban pensando en el dinero y que no sabían que, que tenían una distancia mental muy grande con el dinero, ¿no? Y que, no creo que, o sea, no creo que ni siquiera necesariamente prejuicios, que mucha gente sí los tiene, pero creo que era ignorancia total, no sabíamos qué era el dinero y entonces lo veíamos como algo lejano, como claro, ya me preocuparé por invertir, por ahorrar, por tal, cuando tenga 40 años, ahora me voy a preocupar por saber qué quiero hacer de mi vida, ¿no? Entonces era impresionante que tú tenías claro que no tenía que estar peleado una cosa con la otra, sino que se podía ir construyendo ese camino de manera paralela. A mí me llamó mucho la atención, además creo que en ese momento, o sea, ya éramos amigas, pero no tan amigas, entonces me impresionó mucho ver como esa visión de la vida que tenías o como que tenías muy claro el camino que querías construir, ¿no? Me impresionó la edad para hacerlo, o sea, me parecía como una contraria, como que no me parecía común que alguien tan joven estuviera pensando en eso, porque justo entre que muchos, algunos trabajamos, pero muchos no, o sea, te ven esa generación, ¿no? O sea, todavía dependes de tus papás o vives con ellos o... Entonces me parecía como muy loco que tuvieras tan claro que había que invertir, que había que ahorrar y bueno, también creo que parte del éxito que tienes es de haberlo tenido claro tan joven. Cuán emocionada estaba después ya cuando empezó con la idea de hacer su blog, que cuando a mí me dijo el nombre, me pareció un nombre muy extraño, la verdad yo decía, ay, qué nombre tan feo, ¿por qué le quieres poner así? Pero nunca me imaginé que ese nombre, pues fuera realmente lo que fuera a llamar mucho la atención del libro y le fuera a dar éxito, ¿no? Era linda, siempre fue muy inteligente. Recuerdo una vez que Tim me contaba que de repente ya tenía gente que le comentaba y ya empezaban a tener más seguidores y ya empezaba a tener más mensajes y más entradas y entonces ya contestaba ella dudas y se emocionaba un poquito por ahí porque ya empezaba a hacer un poquito de ruido. No sé si alguna vez fue realmente su objetivo que el blog se volviera un libro o que el blog se cobrara muchísima fama, pero era algo que ella disfrutaba muchísimo. Además siempre ha tenido esa hebrita de ser maestra, de hecho sí, fue profesora de primaria de inglés. Le ha gustado enseñarle cosas nuevas a la gente, ser maestra tal cual. También conmigo, o sea, conmigo era como mi hermana extra. A Sofía la conocí porque mi director editorial, yo trabajaba en expansión y ella llegó a platicar con mi director editorial y le dijo que ella, pues, hacía investigaciones sobre finanzas personales. Y mi director editorial la agarró y me la llevó a mi oficina y me dijo mira, ten, ella es la que debe escribir sobre finanzas personales. Y Sofía y yo decimos mucho que fue y me la dejó en una canastita, así como que me la dejó para que yo la adoptara. Que ella iba a escribir las cosas y yo de veras decía que no puede ser, pero si está súper joven, ¿cómo se va a poner a escribir de finanzas personales? Y efectivamente nos pusimos a platicar de qué temas serían buenos sacar en la revista que yo editaba, que se llamaba Dinero Inteligente y se me hicieron muy padres sus ideas, sobre todo porque eran como problemas que realmente tenían los jóvenes, cosas que realmente le interesaban a la gente y no las típicas consejos de finanzas personales. De las primeras cosas que hicimos, de los primeros trabajos que le encargué a Sofía, fue uno que era sobre inversionistas, pero me acuerdo que nos sentamos y dijimos no queremos hablar de lo mismo que siempre te hablan de los inversionistas, de cuando llegas a una casa de bolsa o a un fondo de inversión te dicen, a ver, ¿tú qué perfil eres? Conservador, moderado y agresivo. Y la verdad es que uno no entiende nada de eso, me acuerdo que decíamos, a ver, ¿conservador es el que vota por George Bush y moderado es el que no se define por nada y agresivo es el que le pega a las personas? Es que esa era como la idea que se tenía de los perfiles de inversionistas, como que no se entendía muy bien. Entonces dijimos, mejor vamos a hablar de algo que sí le haga clic a la gente y de cómo explicar para qué estás invirtiendo. Y entonces pensamos en, vamos a hacer una de, ¿qué animal eres según el tipo de inversión que te gusta? Y hablamos de un inversionista hormiga, de un oso y de un águila, porque el águila estaba buscando las inversiones que más rápido le dieran buenos rendimientos y el oso perezoso, me parece, y la hormiguita como la hormiguita trabajadora. Entonces, esto sirvió tanto que logramos que nos invitaran a un programa de radio, me acuerdo que fuimos al programa de radio, porque era algo muy concreto, le tienes que ayudar a la gente a entenderlo como en forma más gráfica. Y ahí es donde dije, qué padre que Sofía nos pueda explicar las cosas así como las está explicando. Todo el mundo cree que historias como Pequeño Cerdo Capitalista son un éxito instantáneo. Que un día se te ocurrió ver un blog y a los tres meses te lo reseñaron, y a los cuatro te publicaron un libro y a los cinco se volvió un bestseller y ya has de medio millón de libros. Exacto, vendiste medio millón de libros en una semana. Y pues la verdad es que no siempre fue así. Para mí han habido etapas muy duras. Yo la verdad es que es curioso, pero a algunas las agradezco muchísimo. Cuando empecé con el tema del periodismo, pues sí se me abrieron oportunidades que probablemente otras personas no les habrían llegado tan fácil. Pues yo estaba en mis veintibajos y me ofrecieron ser editora de portada de un periodo económico, de La Economista. Siempre le voy a estar agradecida a José Manuel Herrera por esa oportunidad y sobre todo por cómo me dio esa oportunidad. Porque me acuerdo muchísimo que en ese momento Ricardo Macías era el director general y José Manuel era el director editorial. Y yo me acuerdo que cuando tronó La Comercial Mexicana, cuando tuvo todo el problema de derivados, yo llego con la portada a la oficina de José Manuel y de risa le digo, ¡ay, jajaja! ¿Vas al súper o a la quiebra? Bueno, le dio toda la risa del mundo también a Ricardo y dijeron, ¡esa es la cabeza! Entonces me dejaban hacer ese tipo de barbaridades, de ponerme las cabezas así. El trabajo de la edición de la portada era pesadísimo. Se iba muy temprano muchas veces y terminaba tardísimo hasta que, si había alguna noticia que había que esperar para editarla para el día siguiente, pues se quedaba a las 11, 12, 1, 2 de la mañana y era muy, muy pesado ese trabajo de la edición de la portada. Sí era muy demandante, eso a nivel personal fue muy difícil. Se metió una consultoría encarnizada, que básicamente lo que quería era un poco dividir al equipo y según ellos solamente querían hacer una consultoría de cómo mejorar, pero en realidad pues el cuate lo que quería era el puesto de mi jefe. Entonces al final pues acabaron corriendo a José Manuel, a mí también no me corrieron, pero empezaron con un acoso laboral muy fuerte. Gracias a que me corrieron de ese periódico o que me empujaron a renunciar, pude hacer pequeño ser capitalista, porque de alguna manera yo como editora portada nunca hubiera tenido tiempo. Yo estaba entregada 100% de ese trabajo, entonces fue una caída muy dura en el momento, a mí me costó mucho trabajo procesarla, me costó mucho trabajo ver el lado de que eso era una enseñanza y eso era algo bueno y eso era algo bueno para mí. Fue lo que me empujó a tomar decisiones, entonces decidí irme a la maestría. Cuando me fui a estudiar, pues obviamente me fui en plan estudiambre, o sea yo, mi papá me apoyó un poco, pero yo conseguí una beca, tenía ahorros, utilicé mucho de mi dinero para poder irme, pero pues yo contaba como que casi casi todo lo que podía para no gastarme de más, porque además no quería mermar completamente lo que ya había logrado ahorrar. ¿Cómo decidiste empezar a hacerlo? ¿Y cómo decidiste ver de esta tragedia, o de esa crisis, una oportunidad? No es que yo sea tan sabia, la verdad, sino fue tan grande la oportunidad después del blog del Pequeño Cerdo Capitalista que no había manera de no ver que eso había sido una bendición escondida. Y me dicen, vamos a sacar una nueva sección, o sea, en lugar de hablar de periódico, vamos a hablar de blogs. Recomiéndanos un blog mexicano. Padre, obviamente, ¿no? que estuviera en la revista Clase Primera, ¿no? Y me acuerdo que fue inmediato, o sea, sabes que conozco un blog. Querían que pusiéramos uno que apenas empezaba, ahora ya es del Daily Beast. Seguramente lo conoces, ¿no? Que es también como un canal de noticias, el Daily Beast. Y yo les decía, bueno, sí está padre, pero no es mexicano. Ajá. O sea, si abrimos tanto, pues claro, puede ser el mundo debe haber, pero ese no es mexicano. Pues bueno, entonces fue, recomiéndanos uno. Ajá. 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 Y ahí fue la movida. Lo sentamos en el momento, así en la plática. Y de hecho lo entregué unos días después. Hasta donde recuerdo solo hubo uno, el tuyo. Tú dices, a lo mejor, a lo mejor la reseña está bien. Y yo pienso, no, es que alguno de tus textos en Cuba estuvo tan bien, que un muy como yo, que no soy el target de finanzas, que lo leí, lo chequé, chequé tu, probablemente tu, tu semblanza, a veces que venía y todo. Y dije, claro, pequeño cerdo capitalista, supongo que haber pensado, me tengo que meter más a ese blog, porque, mi manejo no, no, no creo que ella lo apruebe del todo, mi manejo financiero. Alguien lee el blog de Sofi, lo recomienda en la revista de Aeroméxico y se sube a un director de Santillana, a la revista, al avión de Aeroméxico, lee la revista, le gusta mucho el blog, se mete al blog, lo consulta y después, pues les dice a sus asistentes, encuentren a esta niña, por favor, a ver si nos quiere hacer un libro. En noviembre de 2009, me escribe un seguidor del blog, digamos que en ese momento era en una comunidad chiquita, entonces un cuate del blog, oye, fíjate que en una revista de una aerolínea, publicaron una reseña del blog del pequeño cerdo capitalista y me mandó la hoja en Word y todo padrísimo, y yo dije, ay, qué bonito. Esa reseña la había escrito Ernesto Murguía y él no sabía cómo me iba a cambiar la vida con esa reseña, porque se publicó en una revista que estaba en un avión, al que se subió Fernando Esteves, que era el director del editorial en ese momento, abrió la revista, le encantó la reseña, arrancó la hoja y en cuanto se bajó del avión, se la dio a su equipo y le dijo, bueno, pregúntenle a esta niña si quiere escribir un libro. Entonces, yo recibí un correo que decía, hola Adriana, este correo era de Pati Mazón y decía, oye, fíjate que nos gustó mucho tu blog, nos parece muy fresco, interesante el tema, etcétera, queremos ver si nos podemos reunir para ver si quieres hacer un libro. Yo con el hola Adriana y el contenido del correo de Pati evidentemente decía, no, esto no es para mí, se equivocaron, habrá sido otra persona y además teníamos otro blog en ese momento que se llamaba El Bestiario, ellos apestan, que era sobre todas nuestras historias fallidas de citas y la última que había escrito era Adriana. Entonces, digamos que por eso hubo la confusión y fue una ida y venida de correos de si eres, no eres, si eres, no eres. ¿Qué hiciste con ese correo? ¿Qué fue lo mismo que hiciste? Pues, yo dudar. Entonces, como que nada le contesté, bueno, creo que no soy yo, pero te puedo conectar con mi amiga y entonces me dijo, bueno, pero tú no eres el pequeño cerdo capitalista. Ah, pero sí, pero en cuanto confirmaron que sí era yo, bueno, no lo podía creer, creo que lo primero que hice fue hablarle a mi mamá. Y entonces, cuando la contactan, que la contactan por mail, Sofi me habla porque, bueno, hablábamos por Skype y me dice, mamá, me están contactando los de Santillana que quieren que les escriba un libro. Y yo, no, no puede ser, qué emoción. Primero, pasa poco que encuentres una idea tan potente para convertirla en el libro, ¿no? Y mucho menos que ese libro que publicas se convierta luego en un libro exitoso. Los editores, una de las cosas que hacemos es no esperar sentados con los brazos cruzados que los autores piensen en ti para mandarte libros interesantes. Entre otras cosas porque hay mucha competencia. Para que te vaya bien tienes que salir tú a buscar los libros. Entonces, una de las cosas que hacemos los editores es entre autores, entre posibles autores, especialistas en determinados temas, periodistas y demás, sobre los temas de su especialidad, hablarles para proponerles que escriban sobre algo. Entonces, si tú estás en 2016, 2017 y en 2018 habrá elecciones en México, bueno, es muy probable que a un editor mexicano se le ocurra que es pertinente publicar meses antes de las elecciones un libro de análisis político sobre qué va a pasar en México según quién gana en el próximo sexenio. Lo encargas. Bueno, puede funcionar más o menos bien pero va a ser un libro más. El que tú encuentres en un avión, por eso hablaba de esto de Serendipity, ¿no? Una idea con tantos... o sea, yo vi en un párrafo de una página de una compañía de Aérea en la que comentaban otras cápsulas con otra serie de información. Veo una que en un párrafo sintetiza pequeño cerdo capitalista, blog, autora mexicana, joven, periodista, especializada en economía y finanzas, estudia en Francia. Eso es muy difícil, ¿no? Las posibilidades son muy remotas, ¿no? Se te da. Yo tengo 25 años en esto y libros como Pequeño Cerdo no me he encontrado en la revista de Un Avión o en el suplemento de economía, de política o literario de un periódico así como así. O sea, es como encontrar una aguja en un pajar. O sea, es... es difícil. Es muy raro. Bueno, soy César Ramos, soy editor ejecutivo de Penguin Random House Grupo Editorial en México. A mí me toca con otro equipo de compañeros editores lo que es el área de no ficción y ficción comercial. Editamos libros para Aguilar, Alhama, Fontanar, Zuma, en fin, varios sellos editoriales de esta empresa. Nosotros nos enteramos por nuestro director de que había una persona que hablaba sobre finanzas personales y que le parecía atractiva su premisa, que era un pequeño cerdo capitalista. En un principio, pues nosotros nos intrigaba porque decía, bueno, ¿a qué se refiere con pequeño cerdo capitalista y habla de finanzas personales? Si es a favor, si es en contra. cuando establecimos el contacto con Sofía nos dimos cuenta que era un propósito definido el que ella tenía en mente, ayudar a las personas a saber qué carajos hacer con el dinero. Pues Fernando Estevez, que era el director editorial, llegó y me dijo, tengo un tesoro entre manos, me encontré esto en una revista en un avión, ya me contacté con la autora, ya le pedí que empiece a trabajar el libro y pues te caerá en cualquier momento. Y creo que llevaba tres meses en la editorial, o sea debe haber sido mi quinto o sexto libro. Creo que lo más difícil de hacer un libro de finanzas pues es que no sabes finanzas, o sea por más como didáctico y para principiantes que es pequeño cerdo capitalista, o sea estaba yo muy chavita y por supuesto jamás sabía de lo que era una fore y para qué la necesitabas en tu vida. Entonces evidentemente hicimos como revisiones técnicas y todo, pero pues sí era un tema con el que teníamos que tener muchísimo cuidado, o sea ninguna palabra podía estar fuera de lugar porque cambiaba todo el sentido de todo. Y encima de todo eso era un libro con muchísimo humor para un público amplisísimo, entonces pues tenías que hablarle igual a el chavito que estaba en la universidad, saliendo de la universidad, al que llevaba diez años trabajando y seguía sin saber lo que era un afore. Entonces siento que era eso, como que abarcaba demasiadas cosas al mismo tiempo. Pues Sofía estaba en Francia, entonces todo era por correo electrónico, el correo electrónico y los medios así no eran tan súper eficientes como son ahorita, o sea no lo tenías en tu celular así con tonta facilidad y no contestabas mails cada 25 segundos, entonces pues no conocía a Sofía, nunca había oído su voz, no era como la figura que es ahorita, entonces tampoco era de meterme a YouTube y buscar videos para ver cómo hablaba y qué tono tenía y cómo trataba como el tema. Sí, Sofía tenía como la inquietud de saber que, pues cómo voy a escribir el libro, si me atoro, si me detengo, si voy bien, si le meto, yo me acuerdo que le dije tú no te preocupes, tú escribe, escribe, diviértete, pásanos la información, lo que te salga, ya después nosotros veremos estructura, corregiremos, lo que a nosotros nos interesa mucho es tener los conocimientos de Sofía Macías, así es que tú suéltate, escribe, despeínate, deschongate, haz lo que quieras, pásanos el texto y nosotros aquí lo trabajamos, ojo, siempre con tu consentimiento y no vamos a corregir cosas que vengan de nuestro ronco pecho, sino siempre con cosas que Sofía nos pasaba y nada más se ajustaba para que aterrizaran bien las ideas para un público numeroso y la estábamos jode y jode y cuando mandas el adelanto, oye Sofía, pues un artículo o un título tentativo, oye Sofía, y el índice, entonces no es una propuesta de índice y teníamos que estar detrás de ella porque decíamos, bueno, si está estudiando por allá, está lejos, no se le vaya a olvidar que tiene un compromiso con nosotros y nosotros teníamos la encomienda de que queríamos aterrizar ese libro, entonces Sofía, ¿cómo vas con la estructura? Sofía, ¿cuándo nos mandas algo? ¿cuándo regresas? Estamos muy encantados de tenerte con nosotros, pero Sofía, ya entréganos algo, pero Sofía, por favor, ten piedad de nosotros que se nos viene la noche. después de haber estudiado en Francia, una vez yo la fui a visitar y no pudimos salir una noche porque ella tenía que trabajar en un capítulo de libro, entonces le decía, bueno, si no lo trabajas mañana y me decía, no, 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 es que es importantísimo que lo haga ahorita y todo, y le digo, bueno, pero salimos y luego vuelves, no, 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 entonces, sí hubo noches que seguramente estuvo que perder muchas cosas porque ahí yo solo la vi en el viaje, pero, o sea, hacer un libro no es, no es cosa fácil y menos cuando estás hablando de un tema tan complicado como finanzas. Y después, antes de que terminara la maestría, pues yo la fui a visitar a Francia y en el trayecto que hacíamos a algún destino de un destino a otro que tomamos tren, pues Sofía escribía y escribía, escribía todo el tiempo y a veces, pues me lo daba a leer y me decía, si tú lo entiendes, mami, entonces lo puede entender todo el mundo y eso me dio mucha ternura, la verdad. En algún punto Sofía me buscó todo por correo electrónico, o sea, realmente yo creo que he visto a Sofía dos, tres veces en mi vida, así físicamente, preguntándome si podía revisar como un draft, como un borrador de un libro que estaba escribiendo y me encantó la idea, ¿no? Entonces, o sea, yo le dije, le pregunté cuál era su expectativa porque yo no soy ni financiero ni tengo demasiada idea y tal cual ella me dijo que nada más lo leyera y le diera mis comentarios en el sentido de que si era entendible o qué me gustaría, cómo fuera la dinámica, ¿no? Entonces, por eso estoy en los agradecimientos. Leí los drafts de los dos libros y bueno, le di mis comentarios y espero le hayan servido. La parte gráfica era al principio súper estresante, pero ya después fue comiquísimo, o sea, porque Sophie tenía una idea clarísima de lo que era un pequeño cerdo capitalista y siento que cuando lo hice la primera vez, pues no te imaginas tan fácilmente un pequeño cerdo capitalista, ¿no? Empezamos, por ejemplo, como por un señor así, regordetito, muy rosa, con lentes redonditos y fue como, no, es que siento que sí tiene que ser un cerdito. Entonces empezamos de cero con el cerdo y yo creo que bajita la mano estuvimos pues como dos semanas sin darle a las cejas del cerdito porque pues depende, o sea, si estaban como muy para acá se veía bueno, si estaban muy acá se veía malo, si estaban, o sea, no podía ser ni inocente ni malo ni bueno. A veces parecía un cerdo satánico, ¿no? A veces parecía un matón, parecía sicario o luego era un cerdo muy tierno, muy dulce o luego no transmitía esa malicia o sí la transmitía pero era como mafioso. Entonces iban y venían las propuestas y Sofía, este más o menos, este de plano no, este sí me gusta, este se va acercando hasta que poco a poco dijo, este pero habría que matizarle detalles en las cejas, en el gesto para que no se vea como un cerdo cabrón sino como un cerdo más amable, muy astuto y un cerdo que me puede dar todas las respuestas. El diseñador me decía no estoy entendiendo ¿qué le hago a las cejas? Y yo, no sé, hazlo ver un cerdo que sea pequeño y que sea capitalista y que sabe todo pero que no es mala onda pero que tampoco es buena onda. El libro ya estaba, o sea, el texto estaba prácticamente listo y seguíamos con las cejas del cerdito, con el tono de verde exacto que pues sí fuera un billete pero bueno, eso fue divertidísimo. La verdad que hay pocos libros en la vida en las que dices nunca se va a ir imprentado, o sea, esto va a ir y venir hasta que se acabe el mundo. Me iba a dormir en las noches y decía es que no entiendo qué otras cejas puede tener un cerdo capitalista, no estoy entendiendo pero al final pues le dio en el clavo pero eso sí fue llegaba todas las mañanas a la oficina y decía por favor que me haya contestado Sofía si estas cejas le gustaron porque además tengo al diseñador instalado en su lugar sin poder moverse hasta que haga el dibujo y la ilustración y las cejas que queramos. Se abrió una ventana en la que esto en lo que yo creía, este sueño que yo tenía se podía hacer en mis propios términos. ¿Y cómo sucedió? O sea, viste que estaba esa oportunidad que el libro ya además estaba siendo un éxito, ¿cómo lo transformaste en que no solamente fueras la autora de un best seller sino que fuera un proyecto que te permitiera hacer tu sueño realidad? Bueno, primero la verdad sí fue, digamos en la cuestión táctica sí tuve que tener como un paso de valentía y decir no voy a tomar otro trabajo, ese fue, ya ahora sí, lo de Francia fue mi último trabajo tal cual, me voy a dedicar 100% a este proyecto y le voy a dedicar dos años, que es lo que tenían, lo que daban mis ahorros pensando en mis ingresos y la persona que iba a contratar y dije y si esto jala pues me voy a dedicar 100% a esto y si no pues regresaré a pedir un trabajo o lo que sea. La verdad es que sacar un libro es creo que la primera parte del trabajo, es dificilísimo escribir, sentarse, es de mucha constancia, mucha disciplina, sobre todo, más que talento, exacto, pero vender, todo el mundo creía que te he publicado y eres un éxito, pero la verdad es que no, la verdad es que al principio cuando eres un autor nuevo pues nadie te quiere entrevistar, para la editorial al principio eres una apuesta, entonces es difícil invertirle mucho tiempo, muchos recursos o mucho todo, entonces yo me empecé a mover hasta por debajo de las piedras, colaboraba donde se podía, estaba en espacios en radio y además tenía una joya que era Shelly Moses, que es una chica que de repente le decía oye voy a ir a Chiapas, bueno, quien sabe cómo pero encontraba el dato del productor del programa de televisión y le llamaba y le convencía de que me tenía que entrevistar porque era lo mejor que había pasado en el universo. Yo hacía pues relaciones públicas y ventas porque hay que hacerla de todo, entonces dábamos conferencias y talleres en la república, entonces nos contrataban y además de eso hacíamos medios de comunicación en donde estuviéramos. Yo empecé desde el principio con ella a hacer promoción, la verdad es que los medios la estaban recibiendo muy bien, la gente, sobre todo la gente la estaba recibiendo muy bien, su contenido es muy fácil de digerir, justamente por la parte que era un tiraje pequeño y todo, realmente no fue un lanzamiento como unos esperas y de ay sí, ya millones de ejemplares, millones de personas, o sea, fue un crecimiento que fuimos trabajando y la presentación se hizo meses después de haber salido el libro, ¿por qué? porque necesitábamos generar esa confianza en la gente, necesitábamos crear ese público, esa audiencia, y menos un libro que es nuevo, lanzarlo así a ver aquí en Cachas y usualmente los autores dicen, ah, pues sí, voy a tener libro, lo primero es la presentación del libro, no, no necesariamente, tienes que generar un público, y más si eres desconocido para la gente. Yo la verdad en mi inocencia decía, claro, voy y promociono mi libro seis meses y regreso. ¿Qué pasó? Pues que fue una sorpresa para absolutamente todo el mundo. Algo pasó muy curioso y es que uno de mis editores anteriores, Roberto Morán, me llevó a una entrevista con Carlos Pusch, él estaba en radio en ese momento y le cayó muy en gracia el tema del título El Pequeño Cerdo Capitalista y dijo, sí quiero conocer a la autora, él me hizo una entrevista en radio y entonces todo lo que no habíamos logrado con medios en ese momento, después de esa, él me hizo un episodio de Milenio en 15 y todo el mundo me empezó a entrevistar y entonces el libro se volvió un fenómeno que el tiraje que la editorial había previsto para el año, que eran 5.000 ejemplares, se acabó en tres semanas. Tuvieron que reimprimir y de hecho no les alcanzó el tiempo para reimprimir y hubo un momento en el que no había libros, empezó a crecer muchísimo y en un año se aventaron no sé si 18 o 17 o por ahí reimpresiones. ¿Qué implicó eso para ti? Pues que corté a mi novio por Skype y ya no me regresé a Francia. Hace muchos años cuando estaba yo en W Radio alguien llegó y me dijo mira lo que te llegó y entonces el nombre del libro dije ¿qué es esto? O sea, hoy es normal o sea, la gente no... todos tenemos que entender que hoy es normal hace 10, 11 años no era normal que un libro se llamara pequeño cerdo capitalista y que tuviera un cerdo en la portada y dije tráganla ¿no? Díganle que venga porque lo primero que quiero preguntarle es ¿por qué es esto? Eso fue lo primero y luego conocí a Sofía y me di cuenta que pues que eso iba a durar todo lo que ha durado porque no solo era una ocurrencia sino que era sino que había un trabajo y había una idea y había muchas cosas. Sé que fueron importantes las dos entrevistas pero yo no tuve nada que ver tuvo que ver Sofía porque porque ok, yo la invité y a lo mejor fue el primero que la llevó a dos medios grandotes y que importara pero lo que realmente importaba era Sofía que tenía esta facilidad de palabra esta manera de explicar esta manera de ver a la cámara esta ¿no? A ver, yo abrí la puerta pero pero quien pasó por esa puerta la conquistó fue Sofía o sea no no es ella porque a lo mejor se me ocurre hacer lo mismo con otro autor o con otro libro y llega alguien y es absolutamente de flojera y no Sofía resultó ser inteligente atractiva enjundiosa la verdad es que debo decirlo si me siento un poquito parte de todo eso porque lo vivimos juntos y porque lo vi y vi lo que pasó después y es de esas cosas que te hacen muy feliz porque dices si ayudaste un poquito a que una mujer inteligente capaz trabajadora hasta la obsesión logre un poquito más ya está entonces cuando fue su presentación estábamos todos muy emocionados fue en Gandhi de Quevedo no bueno o sea la Gandhi así se desbordaba se desbordaba en gente la verdad es que fue increíble hubo sí ruido mediático pero sobre todo ver a la gente es increíble o sea e iban por por el contenido porque realmente ese libro te cambia la vida Sofía invitó a un conductor de radio que es muy bueno que es Carlos Puig a presentar su libro y a mí y lo presentamos en la Gandhi de Coyoacán hubo portazo o sea estuvo muy impresionante la cantidad de gente que fue se quedó gente afuera y luego y era la primera presentación en la Ciudad de México y se quedó gente afuera filas para pedirle autógrafos ¿Cómo nadie pero cómo nadie debe gastar? ¿Cómo nadie debe gastar? No deberías hipotecar las cosas que realmente te importan entonces si tú por algo que tienes hoy que es una cosa chiquita estás hipotecando eso grande Pues la presentación estuvo increíble generalmente nos dicen que esas presentaciones de autores nuevos pues van 20, 40 gentes así máximo y pues la verdad yo creo que fueron más de 100 se llenó el saloncito y todavía en las escaleras había mucha gente y se quedó mucha gente hasta dentro de la librería que es afuera del saloncito pues esperando poder entrar a la conferencia y se tuvieron que esperar mucho tiempo hasta para para poder estar en la firma de libros estuvo impresionante la verdad Yo no sé cuánta gente se habrá quedado afuera o sea ya era una locura les gritábamos por las escaleras que por favor se estuvieran quietos habíamos hecho un libro gigante de Pequeño Cerdo Capitalista y este acabó la presentación yo creo que Sofía firmó libros tres horas y la gente afuera se peleaba el libro gigante o sea hasta que el señor de la librería como el que manejaba y el jefe de piso dijo este libro se va a quedar aquí nadie se lo puede llevar porque ya pensábamos que íbamos a irnos a los golpes con los lectores o algo así o sea era una euforia absoluta y era muy divertido para mí también porque llegaban los los periodistas o los que querían entrevistar y llegaban conmigo porque creían que yo era la autora pues es que Sofía estaba muy joven la verdad entonces llegaban conmigo no 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 yo no soy es ella por favor es ella la autora cuando salió el libro la realidad es que me dio muchísimo orgullo ¿por qué orgullo? porque como te comentaba se hizo una comunidad bastante bastante pequeña y cada miembro hizo algo algunos hicieron libros algunos salieron en programas de radio Sofía hizo dos, tres, cuatro libros qué sé yo entonces me dio mucho orgullo porque al final era una amiga a quien he visto tres veces a lo mejor en mi vida pero lo sentía de esa manera te voy a decir una cosa ese día a esa presentación por algo que no ni siquiera sé por qué pero fue la abuela de mis hijos la que era mi suegra en aquel momento no sé por qué y sí sé que desde entonces es mucho mejor administradora de su dinero te lo juro de eso me acuerdo me acuerdo de haberla visto porque eso era raro en Gandhi allá arriba nos divertimos muchísimo pero me acuerdo me acuerdo me acuerdo que mi suegra fue se llevó el libro y muy despilada lo leyó y algo cambió en su mala administración del dinero de siempre y la hizo una mejor administradora en Random House yo soy una especie de psicólogo editorial yo estoy a cargo de todos los sellos comerciales de Random se llaman así porque son los que tienen un potencial de venta alto y que son dirigidos a gran público hay libros de no ficción y hay libros de ficción también ¿por qué estamos aquí en el caballito frente al palacio de minería en esta bonita mañana en el centro histórico? no lo sé Sophie me trae algunos recuerdos ¿como a qué recuerdas por ejemplo? miren aquí estuvimos a punto de ser arrestados bueno en realidad no nos iban a arrestar pero sí teníamos un plan de acción déjenme contarles miren hay varias ferias en el país la feria de minería es la feria la feria del palacio de minería es la feria más importante de la ciudad de México vinimos a presentar al pequeño cerdo capitalista a minería muy felices minería el libro la feria el salón de actos que es una preciosura y entonces te dan 45 minutos para firma de libros quien siga al pequeño cerdo capitalista sabe que 45 minutos nos hacen los mandados y una firma normal de Sophie pues ronda por ahí de las 4 o 5 horas y nos va bien no nos pagan doble turn nos mientan la madre pero bueno así es entonces es una fortuna hay que aclarar que si es porque hay mucha gente pero además también es porque platicamos largo y tendido con los lectores siempre es cierto es cierto Sophie es una autora que hace unas firmas diferenciadas y es no nada más te firmo y córrele porque tengo que firmar el siguiente es una especie como de mini asesoría allí con el lector se nos acabó el tiempo los 45 minutos de firma que tenía por eso estamos aquí en el cabillito porque yo creo que es de una de las anécdotas más divertidas que hemos tenido en firmas de libro del pequeño cerdo capitalista con Sofía Macías no había como no había poder humano no nos daban el salón para firmas después no teníamos ni un espacio y entonces Marisol Orozco que es la encargada de logística más genial que haya en el universo para Editorial Aguilar y otras editoriales también en ese entonces de Santillana y ahora de Penguin Random House estábamos platicando qué hacemos qué hacemos hicimos una presentación con Sofía en la feria lo hicimos en el salón de actos lo recuerdo perfecto y posterior a ello normalmente programamos una firma de libros pero tuvimos tanto éxito que la verdad el espacio de la firma fue insuficiente y la gente seguía esperando la firma de Sofía entonces lo que tuvimos que hacer como plan de emergencia fue agarrar una mesa y una silla de periquera y nos fuimos al caballito y a toda la gente le decíamos la firma continúa en el caballito en el caballito por favor síganos y entonces así literal así como como todos en en meeting este buscando allá Sofía así de aquí por aquí por aquí está la firma entonces todos estaban formados con sus agendas con sus libros y la verdad es que Sofía súper linda atendió a todos les tuvimos que alumbrar con unas luces pero la verdad todos se fueron súper contentos porque estaban y compartieron todas esas experiencias o preguntas que le tenían que hacer a Sofía y la verdad en ese momento Sofía atendió cada uno de ellos tratando de darles un consejo y la verdad es que todos estaban súper emocionadísimos pero tú le tienes que decir a Sofía que si la policía se acerca porque está prohibido hacer firmas en la calle sin permiso literal corra tú agarras la mesa yo agarro la silla y corremos dije oye pero no vamos a poder huir de la policía cargando bueno pues que se los lleve la policía y ya se los pasamos al cargo de logística lo recuerdo como si fuera ayer aquí frente a este caballito hicimos una firma de unas tres horas que la verdad ha sido de las más divertidas la gente estaba fascinada y es algo que prueba como como cuando te dicen que no siempre es posible tener un sí sí nos arriesgamos a ser arrestados pero la verdad es que la verdad es que los lectores lo agradecieron Sofía pudo hacer la firma me parece que la terminamos sin problema y además se enfrenta de patulada es una maravilla creo que César Ramos le dio por ahí unos chicles también a un policía que se acercaba no es cierto unas papitas de esas que les ponen salsita y entonces lo logramos bastante bien y es una maravilla la verdad es que este espacio de la feria de minería y el caballito pues nos trae recuerdos maravillosos de travesura y felicidad de travesura y felicidad Pequeño Cerdo Capitalista tuvo un arranque o un despegue ultra exitoso y entonces rebasó las expectativas de nosotros rebasó las expectativas de los libreros salimos con un tiro inicial de 5 mil ejemplares los que más lo agarraron los que más lo utilizaron los que más lo necesitaban tal vez eran los jóvenes y el hecho de que llegó un momento en el que los jóvenes estaban comprando libros yendo a librerías le ayudó seguramente muchísimo al Pequeño Cerdo Capitalista y viceversa porque estaba el Pequeño Cerdo Capitalista se empezó a recomendar los jóvenes lo empezaban a comprar y es como un círculo virtuoso en ese sentido a nivel nacional yo nunca había visto el fenómeno de Pequeño Cerdo Capitalista y si me pasa o me pasó y esto no te lo había dicho pero te lo digo ahora antes de la integración del sello Aguilar a Penguin Random House lo veíamos desde afuera y yo me moría de envidia que un libro como el Pequeño Cerdo Capitalista estuviera en Aguilar y no en Penguin Random House porque fue sí fue un fenómeno sigue siéndolo pero es que cuando salió desde el título que es realmente genial es genial hasta la imagen y todo el manejo de marca que se hizo alrededor del libro sin hablar obviamente del contenido que es maravilloso entonces yo no había visto un fenómeno de una autora joven mexicana en un tema que puede ser árido y no del gusto de todo el mundo que tuviera un éxito como el que tuviste con Pequeño Cerdo Capitalista y todavía estoy feliz porque como no pude traerme el libro solito pues nos trajimos a toda la editorial y así ya la tenemos acá para empezar la segunda reimpresión llegó demasiado rápido o sea no nos la esperábamos y entonces fue otra vez como poner todo lo que teníamos en pausa y empezar otra vez y volver a leerlo y mandar otra vez a revisión técnica ya muchísima gente se había involucrado entonces Sofía nos mandaba de repente como mails que le llegaban o comentarios en el blog posts de Facebook cositas así que la gente que lo leía le decía oye yo creo que aquí quedaría mejor esto o esto estaba mejor explicado que el otro tema ¿no? y entonces por ahí empezamos que de hecho la edición que yo tengo y jamás la voy me voy a deshacer de ella hasta el fin del mundo miren todavía tienen nuestras notitas las notas de Sofía y mías no les voy a decir dónde vivo para que no me lo roben pero mira tiene aquí post-its tiene correcciones entonces pues bueno como que ya esto lo cuidamos muchísimo la segunda o sea ya la reimpresión yo siento que fue así perfecta o sea de verdad tenía todo el cuidado del mundo no que no lo tuviera antes pero cuando dejas como un espacio y vuelves a leer un texto obviamente le encuentras cosas así le puedes mejorar muchísimo más entonces y pues sí o sea empezamos y reimprimíamos y reimprimíamos y reimprimíamos no son reimpresiones de mil ejemplares o de dos mil ejemplares las reimpresiones del pequeño sero capitalista son mínimo de diez mil ejemplares hay de quince mil ejemplares y hay unas reimpresiones globales que hacemos que son de veinte mil ejemplares entonces si ustedes tienen allí pueden ver en qué reimpresión va lo que no dice es la cantidad de ejemplares que se ha hecho y son muchísimos no sucede con ningún otro libro en México y años después alguien me dice oye es que estás en la dedicatoria de pequeño sero y dije yo por qué y debo reconfesar que ninguno de los otros textos que he escrito ha tenido ni la centésima parte de resonancia pero no sabes lo que comentaba con luego clases también quedado de periodismo y comunicación dices oye es que no sabes no sabes la resonancia que estás teniendo entonces no puedes hacer textos a la ligera o algo porque ni tan no sabes quién lo va a hacer lo de las esponjas no manches qué buena pregunta cuando hicimos el pequeño cerdo capitalista inversiones que aparte te acuerdas que primero habíamos pensado en pequeño cerdo inversionista y lo dijimos no le vamos a dejar el título como bandera paraguas y luego vamos a hacer todos los demás pues bueno estábamos haciendo millones de pruebas y sufriendo como nos gusta en los procesos de forros de los libros o sea primero surgió la idea de que fuera un lingote la idea de lingote fue de Yolanda Morales exacto Yolanda Morales tuvo a bien ponernos en camisa de once varas porque entonces dijimos wow es una maravillosa idea que sea un lingote y como me dijiste te dije morra ya sé dorado como un lingote y así fue sí era perfecto la idea era como wow eres un genio y entonces pensamos en que el forro fuera dorado como lo ven hoy pero el canto que es la parte que no es el lomo del libro sino donde uno ojea estuviera pintado también de dorado para que cuando tú lo vieras a lo lejos dijeras ¿qué es eso? que pareciera literal un lingote de oro y entonces aquí tenemos una bonita anécdota entonces nos pusimos con nuestro departamento de producción que nos dijo no por supuesto eso no se puede hacer no sé qué a ver todo se puede hacer porque sí se puede hacer por favor darnos una alternativa y entonces nos daban una alternativa que era muy buena que es literal y escuchen esto por favor nos dijeron si las monjas claretianas que pintan los lomos de las biblias de dorado podrían pintarnos el libro a un ritmo de 500 ejemplares por semana nuestro tiro de salida era de 30 mil ejemplares y salíamos en un mes o sea no había poder humano que nos hiciera tendríamos que haber ido a ayudar a las monjas claretianas pero esa fue la alternativa ojo idea de negocio imprentas en México necesitamos quien aprenda a forrar cantos o a pintarlos o a decorarlos porque era imposible si no el pequeño cerdo capitalista inversiones hoy tendría el canto dorado el día que se fue imprenta dijimos o sea más de 400 páginas de inversiones buena suerte igual no o sea fue un exitazo la gente lo sigue comprando entonces no estuvo tan mal yo creo que hice que los impresores repitieran la prueba tres o cuatro veces este está muy verde este está muy amarillo este está dorado cosa joyería este no tanto y bueno ya yo creo que cinco horas después del señor me decía ya vete por favor o sea ya quedó bien te lo juro que si estaba suficiente estampado que si no que si no se veía que si se veía me acuerdo perfecto que cuando estábamos investigando las primeras opciones para hacer una portada dorada o sea el papel dorado tal cual en portada no existía exacto entonces había un papel plateado a los que había que ponerle una chapa de oro correcto había que pintarlo y luego me acuerdo que trajimos una publicidad de unos chocolates que se llaman Ferrero y creo que es y entonces a ver como que no se puede mira esto y entonces nos rasparon eso y nos dijeron es una cama plateada pintada de dorado es que ustedes no se imaginan o sea son cosas que dicen bueno pues es dorado que fácil y ya no no existe hay que inventarlo todo es un drama pero pudimos y hoy está hoy creo que ya tenemos sin cama plateada y está directo a lámina dorada que es un papel que hay que importar y hacer un relajo y todo eso pero en su momento literal era como descubrir a América o sea cantos pintados borros dorados y yo sí ¿por qué no? yo me acuerdo que el pequeño cerdo capitalista llegó al programa de los de la tarde a través de nuestro productor José Antonio Martínez que había escuchado a Sofi Macías como invitada en el programa de la mañana con Rulo el fin del mundo el fin del mundo y como que le pareció muy buena idea que en el programa de la tarde hubiera esta sección que además se juntaba con una sección en donde se exploraba la ciudad había otra sección en donde hablábamos como de otros medios y otras cosas y venía muy bien y muy al caso una sección de finanzas personales en un momento en donde creo que todavía no hablábamos mucho o no se hablaba mucho de finanzas personales mucha gente a veces me decía ¿por qué regalas tanto contenido? pues porque de alguna forma de ahí sale la comunidad y este es el origen del libro entonces yo mientras pueda pues sí tendré otras opciones de como el libro como ahora los cursos como las agendas pero siempre quiero que haya algo para que si tú por alguna razón no lo puedes pagar no te quedes privado de todo el conocimiento te vuelves parte de su vida entonces hay un niñito que cuando fui a mi primera firma de libros en Oaxaca me llevó una alcancía del pequeño cerdo capitalista que había hecho para su fiesta que justo decía ¿para qué quieres ahorrar? para tu vejez para unos juguetes para mi cumpleaños o sea para mil cosas y era un niño que es una fiesta temática del pequeño cerdo capitalista que decía este niño en algún momento se va a volver de verdad una persona un adulto que no tenga problemas con el dinero hay de verdad otras personas que a lo mejor tienen un negocio pequeño que que a lo mejor sí tenían una gran idea o sí le estaban trabajando mucho pero las finanzas los estaban ahorcando y que gracias a esto salieron a mí lo que ha hecho Sofía es sorprenderme porque yo no tengo esa capacidad que es ok ya hice ese libro luego ¿qué hago? y todos estos productos alrededor ¿no? el blog las agendas las otras agendas el no sé qué el manual para esto tal eso es la inteligencia de alguien que es una inteligencia que me sorprende porque yo no la tengo ¿no? eh me sorprende en términos de los productos no me sorprende Sofía porque creo que si algo supe desde el primer día que la tuve enfrente es su inteligencia increíble y su talento pero me parece que que convertiste un libro en una marca ¿no? se convirtió en una marca ese es un talento único en el mundo y en la vida y ¿no? que yo quisiera tener para no sé qué pero creo que lo que importó es que un libro se convirtió en una marca y eso es eso es puro talento yo creo que el tema del libro y de todo lo que ha hecho Sofía generó interés porque somos un desastre para eso a ver ni siquiera tengo claro si solo los mexicanos somos un desastre para eso o en el mundo somos un desastre es decir yo creo que yo creo que todos tenemos muy mala relación con el dinero somos muy malos relacionándonos con el dinero entonces cuando llega alguien y te dice oye a lo mejor hay una mejor manera de relacionarte con el dinero yo creo que eso entusiasma y si esa mejor manera de relacionarte con el dinero te da cuatro tips una agenda tres cosas aquí etcétera no te promete que vas a ser multimillonario pasado mañana pero que a lo mejor no vas a tener que dormirte todas las noches diciendo si no tengo dinero mañana yo creo que porque somos un desastre porque ahí está el tema somos un absoluto desastre hablar de dinero es algo que no se hace yo creo que y a lo mejor esto Sofía lo sabe más que yo pero yo creo que hay muchísimas familias en donde el padre tiene X deudas este tal se le oculta la señora de la casa y se le oculta los hijos y de repente todo el mundo se entera no que no porque tienes ocho tarjetas de crédito todas hasta el tope y no se dice porque no porque hay un rollo así no hablamos de dinero pero como no hablamos de dinero cuando llega alguien así te dice no por eso por eso por eso ha vendido lo que ha vendido ese hijo justo cuando venden Santillana Random Carlos Ramírez intentó hacer como su último empuje como director para seguir apoyando a sus autores yo siempre le voy a estar agradecida y convenció a la matriz de España de publicar Pequeño Cerdo Capitalista pero Pequeño Cerdo Capitalista en España en primera salió justo cuando estaba el ascenso de Podemos y todo este tema del hartazgo del capitalismo de la estaba Grecia en quiebra o sea bueno o proto quiebra entonces realmente fue un momento muy complicado y yo debo aceptar que algo que aprendí de esa experiencia que no fue tan exitosa como así como el tiraje del Pequeño Cerdo Capitalista se agotó en tres semanas y eran 5 mil ejemplares bueno 5 mil ejemplares vendió Libre de España pero como en cuatro años entonces digamos que algo que aprendí de esa experiencia es que sí tienes que escuchar a mí los editores de España en algún momento me dijeron oye ¿por qué no le cambias el subtítulo? porque eso de finanzas para hippies y hippies y guemios aquí en España no se entiende y yo necia pero es que en México funcionó muy bien y en México funcionó muy bien y en México funcionó muy bien y lamentablemente un subtítulo y ahora lo cambiaron pero ese subtítulo que no funcionaba evitó que todo el trabajo de adaptación que se había hecho adentro no lo tomara en cuenta pues los potenciales lecturas entonces habiendo ese proceso pues por una fue muy padre porque yo me inventé mi gira me fue tres semanas a España me quedé en la casa de mis suegros y mi esposo que entonces en ese momento solo era mi novio estuvo pegando conmigo carteles de la presentación en las universidades ahí en la Complutense convencimos a una chica anarquista de dejarnos poner un cartel en su club de estudiantes o sea de verdad fue padrísimo pero también fue muy frustrante porque había sido muchísimo trabajo que no dio los resultados que yo esperaba entonces obviamente fue un trancazo de humildad otra vez y justamente cuando me proponen hacer piccolo porco capitalista otra vez no me la creía decía ¿de dónde salió esto? y fue una editorial italiana Valardi que contactó a Random yo sin hablar italiano el subtítulo italiano es si tú no lo haces algún otro como snifará o estará olfateando tu dinero o sea que eso es una una expresión más como italiana entonces que no deja ser una idea clave del pequeño cerdo capitalista si en mexicano si en mexicano si no lo haces tú alguien más se agandallara tu dinero si no pides si no pides ese descuento alguien más se va a quedar con tu dinero exactamente entonces al libro le fue muy bien allá y además fue una experiencia increíble porque me tocó presentarlo en milán y me acompañó mi mamá ahorita rescataste una anécdota de tu presentación en España uno cualquiera pensaría que esas son las cosas que hace un editorial más un editorial grande la industria editorial está cambiando y cada libro es una apuesta muy limitada entonces si tú quieres que tu libro trascienda no puedes decir yo ya lo entregué y dormirte en tus laureles y esperar a que algo suceda la verdad es que Pequeño Cerdo Capitalista sí ha sido un esfuerzo muy grande de estar de verdad tocando puertas de estar buscando que pues a lo mejor los medios lo conozcan convencerlos de que a lo mejor es algo que vale la pena tratar de conectar a la gente con este tipo de eventos o con cosas distintas y pues no es fácil pero vale la pena yo creo que yo tengo dos cosas que podría llamar arrepentimientos en la vida probablemente es una palabra muy drástica pero uno de ellos es creo que pude haber hecho más ejercicio ahora lo hago creo que pude haber ahorrado más y mejor desde joven o sea yo empecé a trabajar y a ganar dinero a los 20 años y me di cuenta muy tarde que podría haber ahorrado mucho mejor o haber aprovechado mejor mis sueldos que tan temprano tan temprano como fuera posible o sea si a los 15 años hubiera tenido una clase de educación financiera probablemente me habría ayudado si no hubiera sido el necio que soy al día de hoy cuando era mucho más joven yo empecé a trabajar como a los 7 7 8 más o menos no un poquito más grandecito entonces 16 17 con permiso de mis padres pero pues si debía haber ahorrado o tener ese hábito mucho más joven tengo amigos que durante muchos años es muy fácil decir es que es muy codo es que es muy tacaño pero a la larga te das cuenta que llegas a una edad en la que estás igual que él y este amigo es dueño de dos departamentos y que tiene cero deudas y que seguro no dudo que tenga o esté pagando un tercer departamento que es de él y yo que estoy a la mitad o sea o más bien estoy igual que él en edad estoy empezando a pagar el primer departamento en mi vida ¿no? entonces probablemente con una educación financiera más temprana como a lo mejor la tuvo él de sus padres o de un familiar pues bueno podría haber tenido por lo menos un mejor ahorro o a futuro salgo un guardadito si no mira no lo guardé me lo gasté creo que otras editoriales no tan importantes este han tratado de replicar el fenómeno y de copiarlo y en algún momento nosotros pensamos también ¿no? tenemos que tener antes de que vinieras a la editorial tenemos que tener nuestro cero capitalista y no hay manera de reproducirlo creo que si la fórmula que tú encontraste es irreproducible y se nota ¿no? es el libro de ese nicho en el mercado de no haber sido por ella mi papá no se hubiera podido retirar ahorita ya afortunadamente si trabaja pero es porque él quiere no porque necesite trabajar yo en mi vida he pagado un solo interés de tarjeta de crédito y es gracias a que ella me enseñó a usarla y parecieran temas muy tontos pero la gente se endeuda por tonterías no sé un presupuesto mensual a comprarte un coche que a veces parece imposible si dices no pues es que yo gano muy poquito nunca me va a alcanzar claro que no mi mamá se enfermó hace poco y de no haber sido porque tengo ahorros gracias a Sofía no hubiera podido sacarla ¿sabes? y muchas cosas que te cambian la vida la verdad la filosofía de Sofía de Pequeño Salgado Capitalista que el dinero es para cumplir tus sueños eso lo dice todo el dinero es un medio no tienes que vivir para el dinero no tienes que vivir por el dinero tienes que vivir para cumplir tus sueños el dinero es un medio entonces tienes que aprender a manejarlo para que trabaje para ti y no al revés yo por ejemplo ese libro tan solo lo regalo unas 10 veces al año 10 veces regalo ese libro y todas las personas o sea te digo desde 2011 imagínate cuántos libros no llevo entonces todas las personas que les he regalado ese libro me han dicho me cambiaste la vida entonces para mí eso ya es éxito y la verdad es que sí creo que que ha tenido un impacto bueno en el país y que va a seguirlo teniendo que hay que trabajar muchísimo hay que trabajar muchísimo y desde desde niños porque nadie nos enseña a manejar el dinero y llegamos como adultos a decir ah tengo dinero ahora que hago y empiezas a aventarlo por todos lados y luego te quedas sin nada entonces sí creo que es una educación difícil creo que vamos por buen camino bueno pequeño cerdo capitalista para mí para empezar fue algo muy divertido me encantó el nombre me gustó que conectara así que fuera tan no sé si decirlo cínico de decir soy un cerdo capitalista no me importa como después y hablando también de cambios generacionales porque años anteriores era así como hoy los capitalistas son lo peor y nos tienen a todos esclavizados y ni de chiste se les ocurría a los jóvenes decir que ellos eran capitalistas entonces está padre pues está divertido que digan bueno también tú puedes ser capitalista y deja de de quítale esa mala imagen a la palabra ahora tampoco es que se van a convertir en capitalistas tipo Robert Kiyosaki cero nada por favor nada de relación con Kiyosaki no se trata de dar fórmulas mágicas creo que el pequeño cerdo capitalista lo que tiene es como un estado de ánimo como el de decir yo sí puedo ser consciente de lo que hago y yo sí puedo ser más responsable de mí mismo y no estarle echando la culpa al gobierno o a las autoridades o a la manera en que me educaron o lo que me dijeron mis papás sino que yo ya puedo tomar un poco más de control de lo que hago con mis recursos soy Alfonso tengo dos negocios de tintorería específicamente de planchado y mi mamá me regaló el libro sabía que me gustaban mucho las cosas de finanzas yo escuchaba el radio en ese momento escuchaba a los de la tarde en esos días nos pidieron el primer local donde estábamos de la noche a la mañana o sea me dijo tienes tres meses pero pues ya nosotros o sea nosotros las primeras dos noches estábamos así yo medio llorábamos estábamos bien tristes y todo y mi hermano mucho más serio y todo nos dijo tranquilos pues esto viene por algo y la verdad es que quien ha sido un parte de aguas de esto o sea todos somos como piedras angulares encajamos bien pero mamá desde el principio ya dijo vamos a poner el negocio o sea ella dijo ya yo estoy hasta la madre de estar trabajando para alguien más vamos a poner el negocio lo pusimos ella encontró el primer local ella me regaló el libro y aún aún al día de hoy así como es de canijona y todo sí es la que nos nos mete en cintura después de eso y la mejoría que bueno en lo que me ayudó muchísimo fue que después de un año año y medio abrimos un nuevo local ya porque nos sirvió con los ahorros nos sirvió a administrarnos bien y pues justo así vamos ahorita ya vamos los locales yo sé que a él le gusta leer mucho o sea a él le gusta leer de todos y él siempre nos ha dicho que nos llevemos en nuestras cuentas que que pongamos como le diré que tengamos un orden en las cuentas pues nos regaña por todo nos regaña si se nos olvida apuntar a algo se nos la verdad es que es el regañón de la casa el regañón de la casa porque sí ahorita ya pusimos nuestros cuadernos y llevamos nuestro control pero antes no llevamos control entonces no sabíamos luego venían por una ropa y decíamos cuáles 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 sobre todo si llegaban y no traían su nota entonces estábamos ahí estamos oliendo cuál será cuál será cuál será a mí todo el mundo me dice que si yo enseñe a mis hijos y no ellos me enseñaron a mí ellos son los que me han sacado para arriba porque sí entre una depresión fuertísima me decían mira mamá vamos a empezar con el nuevo local y tú no puedes estar así y a nosotros o sea nosotros los primeros cuatro años donde nos ibas muy bien o sea nos iban muy bien pero éramos super gastalones se nos descomponía una plancha y entonces era una locura porque entonces teníamos que empezar a juntar comprábamos la plancha así ya pero otra vez empezamos a gastar como o sea todo lo que entraba se gastaba de las planchas y luego teníamos que trabajar nada más con una nos pasó se quedaban en la noche a trabajar para sacar el trabajo entonces sí era una locura ahorita sí se descompone una pues cualquiera de los dos y sabes qué tanto él como el otro mi otro hijo sabes qué vamos por la plancha no puedes estar sin una plancha entonces también antes había que estarlas componiendo cada rato y ahora no básicamente dicen si ya se descompuso una es porque ya dio lo que tenía que dar mamá entonces hay que comprar una nueva porque también las planchitas tienen su su límite porque ya empiezas a entender qué es lo más importante sí sí puedes gastar en una en una camisa en un reloj en lo que quieras pero realmente la preocupación de cuando se te descompone esa plancha y que no sabes cómo vas a sacar el trabajo y que no sabes cómo vas a seguir avanzando es muy grande te pasa mismo con las rentas o sea llega el mes y pues ya ya gastaste ya tienes de todo pero no te alcanza para la renta y en un día en un día tenías que sacar todo lo de la renta y posiblemente te salía o sea posiblemente te salía pero la preocupación nadie te la quitaba y el libro a nosotros nos ha ayudado en eso ya no nos vemos tan apurados ya nos llegan los pagos y ya sabemos que por lo menos él por ejemplo nos dice saben que viene el pago de la tarjeta a tal fecha acuérdense que tienen que tener su pago a tiempo sí entonces también antes teníamos que pedirle favor a mi hermano oye pues con tu tarjeta sácanos algo ahora ya ya no tenemos que ver eso ya sé que ellos lo pueden hacer ya por su cuenta yo realmente yo ya nada más me dedico a gastarme el dinero nos pasaba antes con el banco que se nos pasaba y teníamos que pagar más intereses o sea hay que pagar más de lo que de lo que entonces hay que pagar nuestro pago exacto a tiempo somos de los que un sábado pasan por una botella de vino y yo les llevo el jamón serrano el choricito o sea nosotros somos pobres pero pero bien finos de comer no son pobres sí porque hay gente así que ay no yo tengo pero pero disfrútalo también yo le digo a mis hijos por ejemplo antes nos nos reuníamos todos y nos íbamos al Zambos a tomarnos un café y a cenar ahí entonces sí la verdad yo le puedo decir yo vengo de un pueblo y todo pero hemos tratado de disfrutar la vida a lo mejor que se pueda en ese aspecto empezamos a ayudar a mujeres que que son madres solteras las ayudamos empiezan empiezan a trabajar con nosotros ya cuando les vemos que tienen ganas de aprender les regalo el libro y no es broma hay una chica que ya tiene su propia planchaduría en Azcapotzal y llegaba muy temprano a trabajar o sea llegaba a las 8 y a veces se iba a las 4 de la tarde y se iba corriendo porque tenía que ir a recoger a los niños con su mamá y o sea pobrecita salía corriendo le decíamos oye ¿quieres comer? no me tengo que ir y así muchas madres mexicanas y supongo que a mí o sea a mí me ayudó financieramente pero además de esto se puede ayudar a la sociedad y es que esta chica está en un negocio cerca de su casa con sus niños y no tiene la preocupación de pues de que tengo que salir corriendo y supongo y espero que siga leyendo el libro pues para mí antes el dinero era el el fin o sea pues le puedo decirlo así porque para mí era ya tengo el dinero y voy y gasto y ahorita no para mí ahorita el dinero es el medio el medio para que o sea con el cual puedo ayudar a mi familia si quieres irte de vacaciones lo puedes hacer con tranquilidad o sea te vas porque ahorraste porque ya no te vas diciendo total voy a regresar y voy a seguir no para mí ese es el dinero o sea para mí ese es el dinero el medio o sea el medio para seguir consiguiendo cosas y no nada más el fin ya lo tengo y lo gasto porque sí un día yo quiero tener una empresa de suplementos de tecnología y siempre me decían que no es muy complicado está muy caro pues fíjate nada más todos los equipos que se necesitan el laboratorio y entonces como que también yo decía pues sí es cierto o sea pues son millones o pues lo mínimo es muy caro ¿no? yo esta meta la tenía planteada o visualizada a 10 años yo pensaba que en 10 años yo iba a estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita hola a todos ¿cómo están? yo soy Raquel soy de Venezuela pero fui fui para Europa y fui a 3 países europeos fue otra mentalidad completamente y justamente como hicimos un presupuesto para todo fue que nos alcanzó para hacer los otros dos viajes porque si viéramos al principio no vamos a gastar así en todo no nos hubiera alcanzado para los otros dos pero como si estábamos concentradas en que fuera todo o sea disfrutar pero tampoco sin gastar a lo desgraciado hay que tener claridad de qué quieres y en qué te quieres enfocar y ya la casa me la van a entregar con todo y escrituras el próximo enero entonces estoy más que feliz y también me pude ir de viaje con mi familia una vez cada año presupuestando yo soy Sofía Macías autora de Pequeño Cerdo Capitalista y hoy te voy a dar las reglas para que no metas la pata hoy nos acompaña en el estudio y le agradecemos muchísimo que así sea Sofía Macías cuéntame en los comentarios qué es lo más difícil de hablar de dinero en pareja qué tanto se parece esto a lo que haces con los estados de cuenta de tu tarjeta de crédito Sofía Macías bienvenida gracias por acompañarnos Anita qué gusto qué placer de verdad estar con ti bienvenidos al noticiero Sofía no sabes la felicidad que me da verte tú sabes cuánto te quiero tú sabes cuánto quiero a este pequeño cerdo capitalista que ya le limpiaron un poco la cara si ya le hizo su lifting bueno después de 10 años un poco de votos no está mal Sofía te quiero a ti muchísimo vayan compren décima edición gracias por todo Sofía buenísima Sofía Macías qué gusto poderte saludar de verdad que me encanta que podamos platicar esta mañana hoy en punto platicaremos ampliamente con la periodista especialista en finanzas y escritora Sofía Macías Lisiaga quien desde la publicación de su libro el pequeño cerdo capitalista ha logrado cambiar las prácticas en la economía de miles de personas ¿qué hacemos con las tarjetas de crédito? en esta temporada importantísimo tener bien claro cuál es mi fecha de corte mi fecha de pago de las tarjetas porque la verdad entre tanto compromiso tanta cosa luego no sabemos ni qué estamos firmando yo creo que esto es así como un poco subirte a la bici o sea le vas agarrando a lo mejor pues sí tendrás un par de caídas pero puedes empezar con llantitas en cosas súper seguras donde vas a ir avanzando donde vas a ir avanzando poquito a poquito y ya conforme tú vayas aprendiendo más que eso es lo importante que tú sigas aprendiendo ya te puedes meter en cosas un poquito más riesgosas que te puedan pagar más porque el riesgo y el rendimiento van pegados si empiezas pensando en eso lo postergas y lo importante del ahorro es empezar ya por eso te digo que la mejor cantidad para empezar a ahorrar es el 1% se pueden llegar a gastar hasta el 47% de sus ingresos en renta la gente cuando de verdad tiene cierta información sobre cómo manejar su dinero cómo puede cambiar su vida financiera cómo pueden cambiar sus metas y sobre todo salir de este círculo en el que estamos metidos en México de muchas deudas de que nunca nos alcance de no poder hacer como siempre traer atorados el tema del dinero planeación podemos lograr que rinda más el dinero es mantener la curiosidad no dejen de querer escuchar a alguien que no conocen no dejen de querer aprender de otro campo que no es el suyo no dejen de pensar que todo lo demás que no saben hoy es interesante la curiosidad es la cosa más sana más humana que más genera innovación yo la verdad es que ruego porque la de Italia no haya sido mi última novatada quiero seguir siendo esta persona que se siente novata que tiene nuevos retos que le entran nuevas cosas que es la más tonta de una sala porque tiene mucho que aprender de otros y espero que ustedes tengan este mismo sentimiento porque sé que saben como yo que tienen mucho más potencial que el de un simple experto y que pueden llegar mucho más lejos así que vuélvanse un gran novato hablar de educación financiera si es importante hablar del dinero si es importante hablar de temas que tienen que ver con que a lo mejor tú hoy tienes una gran idea y las personas la necesitan y al no aventarte los estás limitando si es importante tenemos una meta muy grande en Pequeño Cerdo Capitalista y muy ambiciosa que puse hace algunos años que es ayudar es muy numérica es ayudar a 5.8 millones de personas con herramientas de educación financiera para que aprendan y para que logren sus metas y por qué ese número tan clavado y tan preciso cuando yo puse la meta es ser el 1% de la población de América Latina entonces imagínate si el 1% de la gente aprendiera algo de finanzas personales y se lo comparte una persona y esa persona se lo comparte otra persona y esa persona se lo comparte otra persona pues probablemente toda nuestra historia de crisis del llamerito del no me alcanzó cambiaría drásticamente probablemente va a ser un zig zag no va a ser una línea recta y me voy a volver a caer y voy a volver a ser una novata pero que vamos a llegar vamos a llegar cuando Sofía escribió El Pequeño Cerdo Capitalista no sé si haya imaginado que solamente iba a ayudar a las personas en lo financiero pero a mí me ha ayudado en la familia y también en lo social porque se ha podido ayudar a más personas a educar a más personas y educarme a mí mismo y nada más toma uno toma uno yo siempre me la paso presumiendo así cuando alguien trae el libro o lo menciona o lo que sea yo estoy en los agradecimientos y siempre se los enseño y mucha gente así como pero mucha gente sí se emociona conocer a Sofía además ayudó a generar un clan financiero aquí en la Ciudad de México ¿cómo te sientes? eso lo formaste tú no me has parecido no me has parecido un pequeño cerdo capitalista me has parecido una mujer inteligente generosa que siempre está sonriendo y eso es increíble y eso es un chiste local que espero que no salga pero si sale Sofía Macías es tu culpa porque solo tú lo sabías no salga no salga no salga